¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy presentando mi más reciente tema musical, Confiado Estaré, un tema que escribí en medio de toda esta pandemia. Como muchas personas saben, yo atravesé también lo que fue el coronavirus y realmente cuando me dijeron que lo tenía, yo decía, bueno, Dios mío, que sea tu voluntad porque realmente uno no sabe cómo el virus reacciona en nuestros cuerpos. Y te puedo decirte que Dios estuvo conmigo todo el tiempo, no me vi, no tuve que ir a emergencias y eso, pero mi familia tenía ese trauma porque una semana antes de yo salir, un primo mío había muerto por el coronavirus. Este es un muchacho joven, saludable y pues desafortunadamente nos llevó por sorpresa y perdió su vida. Pero te digo que aquí estábamos vivos y para darle gloria a Dios y pues en medio de todo ese proceso escribí esta canción que se llama Confiado Estaré. Un tema que nos inyecta, nuestra fe nos inyecta, nos anima a seguir confiando en el Señor y en sus promesas. Recién mencionaste que escribiste la canción y me gustaría conocer cómo es el proceso de creación. Sí, claro, yo estaba mientras estaba en mi habitación encerrado en todo, pasando este virus, pues recuerdo estaba yo en cama y meditaba y oraba al Señor y de momento vino la melodía de esa canción, empecé a escribir esa canción. Y bueno, como mi corazón se sentía en ese momento y pues como dice la parte de la letra, tú peleas por mí, la batalla tuya es, aunque los vientos soplen fuertes, yo estaré confiado. Y pues así fue como empezó esta canción y luego la empezamos a trabajar, la empezamos a producir en Puerto Rico, grabamos el video oficial en Puerto Rico también. Así que fue un proceso muy interesante y el tema no lo canto solo, sino que invité a una amiga de allá de Puerto Rico que se llama Jazz Torres también. Así que es un tema que desde antes de lanzarlo ya estaba haciendo de bendición, ya las radios lo estaban tocando y pues te digo que hemos recibido bastantes testimonios con esta canción. Así que estoy bien contento. Leo, cuéntanos dónde te podemos ubicar en las redes sociales, en Spotify. Sí, pueden buscarme en las redes sociales como Leo Soriano Oficial y pueden también buscar mi música en Spotify, pueden ver el video oficial del tema Confiado Estaré en YouTube como Leo Soriano Oficial también, así que en todas las plataformas digitales como Leo Soriano. ¿Y qué se viene después de este estreno? Bueno, pues seguimos trabajando fuerte para seguir lanzando más música y pues tenemos ya algunos viajes que vamos a estar haciendo, así que seguimos, esto no para. Bueno, te comprometemos a que nos envíes, queremos tener la primicia de tus estrenos aquí en la radio para poder pasarlo en cada uno de nuestros programas. Claro que sí, OVM siempre recibe nuestras primicias y siempre nos están apoyando y de verdad agradecidos por eso. Bueno, gracias Leo por estar aquí, es un gusto siempre tenerte aquí en la radio, es mi primera vez que te entrevisto, pero bueno, de parte de esta emisora te agradecemos por estar aquí y agradecemos a toda la audiencia que puede estar escuchando sus canciones en nuestra radio. Gracias.